Bueno, chavos, ahorita estoy probando un deck un poco distinto, lo voy a mostrar primeramente en pantalla porque está bastante larga la lista y la verdad sí no cabe en la pantalla, así que primero vamos a enseñar un poco lo que es el deck es un Highlander, nada más que este trae Hemet, o sea, trae todas las cartas básicas de un Highlander Metabolaka para los piratas, que hay mucho deck ahorita con pirata y lo interesante de este deck, la variante que tiene es que mete a Hemet y también mete al arzobispo entonces lo que hace es que con Hemet reduces mucho el número de cartas de tu deck y puedes buscar con mayor facilidad al Anduin, así como también a Raza y al Benedictus y ya que tienes a Raza puedes tirar a Benedictus y pues obtener un deck nuevo que vas a estar utilizando para las cartas para infligirle daño a tu oponente directamente a la cara con el poder de héroe como ya sabemos la dinámica del Highlander entonces vamos a ir por un combate a ver que tal va voy a tratar que sea un video corto ya que los duelos son muy largos y aparte pues ustedes saben que la dinámica del deck apunta a que tengas que hacer una jugada para poder ganar con él entonces vamos a ver que sale primeramente Golaka, es que no, puede ser un deck agro, no estoy seguro si me he topado algunos deck agro, puedo dejar el Golaka en caso de que meta pirata parece que no es sale Hemet Shadow Guarded Golaka, Potos Nofmanes y Hemet vamos a meter a esto para robar una carta robamos Shadow Visions tiene un random 5 mayor en su mano es que yo creo que así no meto la la Nodich porque lo más seguro es que me pegue y me pegue con el poder de héroe en la mate y así de perdida tengo la opción de golpearlo, curarlo y robar una carta con la Cleric creo que si es un deck agro apunta a ser un deck agro apunta a ser un deck agro va a invocar árboles ok, tengo esto ok ok sumonemos esqueletos y los vamos a tirar ok me gusta aquí la opción de el Silence no sé, tirarlo aquí tirarlo acá para poderlo tumbar yo creo que sería así de esta manera lo alcanzo a tumbar robo dos cartas quiero esto me va a ser más fácil buscar a Raza me queda la poción de dragón me queda Holy Smile los adapta que que es lo que le irá a meter la adaptación 1-1 es una 4-6 ajá yo creo que así algo de 5 chiste de armadura y GG bueno este combate fue muy corto así que vamos a jugar otro no se alcanzó a ver realmente toda la jugada del deck y pues son 5 minutos nada más de video vamos a continuar con otro combate pero ya se dieron más o menos más o menos cuenta de la dinámica del deck en este aimet ya lo que sigue es buscar Raza y cuando ocupes cartas cuando te salga Garzobispo puedes generar cartas en deck tiene varias maneras de lidiar generar minions y entre otras cosas los dejo para el siguiente turno el sencillo esto para intentar robar carta 2-4 le da 2 de ataque serían 8 entonces creo que sería bueno pegar aquí porque si tira el 3-3 que hace lo demás me jodería creo que al al minion y no quiero eso ya tengo ahorita Anduin en mano adaptar adaptar le guste puedo tirar la shadow world horror o raza me gusta más raza supongo que va a tirar para adaptarlos los ajá buen fury que buena jugada realmente es que si aquí si tengo que tirar el silence junto con el holi o podría hacer esto y buscar que en el siguiente turno esta cosa se guste y tirar lo demás ok creo que se guste va a morir aquí en este turno así que espero que se guste este para que se muera a huevo entonces simplemente hago curación tiro tiro Anduin van a morir van a morir estos dos ahhh disculpe esos errores técnicos realmente no entiendo por qué pero últimamente he estado fallando mucho el cómo se llama el juego y me saca me mete y ese tipo de cosas si otra persona está pasando por lo mismo de que lo saca lo reconecte todo eso pues que lo diga pero si no sé creo que a partir de los parches como que se empieza a crechar el juego o algo por el estilo está un poco raro todo eso y si de hecho si es bastante molesto que pase ok que pedo conmigo jaja 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 ahí la caí jaja todo por andar pensando otras pendejadas jaja jaja no eso fue muy estúpido no lo hagan chicos no realmente que pedo que pedo conmigo no sé estaba pensando otra pendejada estaba pensando en tirar el poder de héroe al al minion y pendejada no sé simplemente fue estupidez mía jaja uy no tengo duplicados pues si pienso que a la cara no No sé realmente Siento que estoy jugando pésimo a este duelo El de ahorita Pero no sé Disculpen mi estupidez realmente Me doy pena yo mismo Consegración La verdad espero que no llegue Hayan llegado hasta acá el video Y hayan visto mi display Porque si es estúpido Como estoy jugando ahorita Y yo sé que la mayoría no ven los videos completos Espero que sea el caso Nada más para que no me echen carrilla O me digan alguna tontada Y va a tirar el No sé si se ira la cara Me gusta ir a la cara Es que de todas maneras Se va a tirar esto Serían 2, 4, 6 6, 6 de año más No estoy seguro que tenga curación Espero que no Alpyro, Manzer Estoy pensando que la opción es ir a la cara Y hacerle el mayor daño que se pueda No estoy seguro de eso Serían 6, 12 A ver Chavitzos Creo que así para poderlo matar Ya se gastó los 2 dragones Me gustaría algo de robo Es que ocupo robar cartas En tu face En tu face En tu life Dos Cuatro Es que no tengo cartas Joder Puedo hacer 4, 8 Yo digo que si alcanzo a seguir Pero no estoy seguro Solo espero que no tire algo de curación Nada más Es lo único que pido 6, 7, 8, 9 Hubiera tirado esto antes Y yo creo que usted va a tirar Ah, ok Son 9 12 Yo creo que le gano en el siguiente turno Porque son 2, 4 Y el otro que tire Ah, mira Va a ser todo de 3 6, 9 Oh, tengo una clearia 3-3 Genial Y listo Ahí se acaba el combate Así que voy a dejar el video Realmente disculpen mi estupidez Es del último combate Que la verdad le regué El deck se lo voy a dejar en la descripción Realmente no es totalmente mío el deck Mire la versión de Dock Y me basé en la de él Y modifique cualquier cosita Entonces pues ahí les va el deck Si les interesa usarlo Probarlo La verdad está muy divertido Me gusta mucho usarlo Porque la verdad me divierte Que es lo que me gusta Los decks Que están divertidos Y pues hasta aquí el video Nos vemos Y como le digo Disculpa Sale Nos vemos al rato Hasta luego So Gracias.